Desde las 16 horas de este sábado, cientos de personas se hacen presentes frente a la Municipalidad de Guatemala, donde se llevará a cabo la Carrera Nocturna 10K. Los participantes saldrán desde la Municipalidad de Guatemala hacia la Séptima Avenida, hasta pasar frente al Palacio Nacional, para retornar por el Paseo La Sexta y enfilar por la Avenida Reforma para retornar al punto de partida. Cinco presuntos integrantes de la Mara 18, señalados de planificar un atentado contra las fuerzas de seguridad fueron capturados en Tecumumán, San Marcos. Vecinos alertaron a los elementos de la Policía Municipal de la localidad sobre movimientos sospechosos de un grupo de personas, quienes al notar la presencia de los uniformados emprendieron la huida, pero fueron capturados. Una explosión ocurrió en un condado metropolitano al norte de Inglaterra, en el Reino Unido, y ha causado alarma entre los residentes. Hasta el momento las autoridades informaron que se podría tratar de una explosión por una fuga de gas, versión que aún investigan. Los cuerpos de socorro de la localidad reportan al menos 15 heridos.